Universidad de y para los estudiantes La aposición del Consejo Estudiantil y la consagración de los colegiales de toma y cláusula reafirmando tras la importancia que tenemos los estudiantes en la representación académica Volvemos a la U Después de los años abrimos nuestros puertos a construir los rosarios Más de 2.000 estudiantes nos acompañaron en su evento Generación Rosario donde pudieron vivir, sentir y explorar la universidad en todo su esplendor En marzo conmemoramos, nos celebramos La conmemoración del Día de la Mujer se toma el mes de marzo Mediante movilizaciones, expresiones artísticas y espacios de diálogo se buscó resaltar el papel de la mujer en todas las disciplinas de la universidad Con el hashtag URMujerEs Estudiantes, funcionarias y ingresadas nos compartieron sus mensajes sobre la mujer que quieren ser Además de congelar esta conmemoración con fotografías y experiencias con compañeras y colegas Que no se te peguen las cobijas Conoce Movo y UR, la prosarista a la cual podrás desplazarte sosteniblemente, hacer amigos y marchar en el rango UR a la fama La universidad lanza su primera serie web digital Reconectando Una historia que muestra los conocimientos y prácticas de campesinos y pescadores La universidad lanza su primera serie web digital Reconectando La universidad lanza su primera serie web digital